Bien, y en problemas legales se encuentra la ciudad de Bentonville. Se presentó una demanda colectiva contra la ciudad alegando que la empresa de servicios públicos de electricidad de la ciudad había estado facturando incorrectamente a los clientes que usan y producen electricidad solar. Según la demanda, el Departamento de Servicios Eléctricos de Bentonville solo estaba acreditando a los clientes de energía solar la mitad de la cantidad de electricidad adicional que producían al final de cada mes. También alega que el Departamento de Servicios Eléctricos de Bentonville había dejado que todos los créditos solares expiraran después de un año pero continuó vendiendo esas electricidades a otros clientes a un precio utilizando efectivamente la mitad de la electricidad adicional producida cada mes para revenderla a los clientes. La demanda colectiva propuesta podría incluir a casi 400 clientes a los que supuestamente le facturó incorrectamente. Seguiremos pendientes. Aplausos. Aplausos. Aplausos.